Chinola fam. Where you at? Suelta las chichas y dale pa' la esquina. Llegaron los menores a quedarse con las bocinas. Bajamos con un flow, así que al lado y de vitrina. Mira cómo se lo hago esa mami, galavecina. Deja de fumar esa jara. Te va de un battery. Deja de fumar. 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 Deja de fumar, deja de fumar Nema de un battery, nema de un battery 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 3, 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 3 Suelta a la chicha y dale pa' la esquina Llegaron los menores a quedarse con la bocina Bajamos con un flow, así que al lado voy de vitrina Mira como se lo goza mi amiga la vecina Prende, dale dos patas y ve que el paso Tenemos de la verde, mami, chula, que te caso Aquí no hay battery, pero te damos los cuatro Pude ser el menor, mami, que no quiere un caso Pude ser el menor, mami, que no quiere un caso Deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar Y en el tigre desde temprano con el verde prendío Mi bloque con la verde deseo siempre está encendío Tengo un par de panas que con ellos he dividido Porque su mujer yo se los dejo partido Wow, que chulo, wow, que lío Siempre me llaman y le hago sus tríos Me gusta meterlo cuando hace frío Yo le tapeo su grama, wow que lindo. Deja, deja, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Tema Dumba 3, Tema Dumba 3, Tema Dumba 3. T3, 3, 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 3. La pará NYC, Kobe NYC. El Tiger. 3P Studio. La Chalada, Neni Swagger Production. Dímelo baby, la fiera. Quiniela, canotes de palo, Braudy, AKJ, El Pichón, Julio Compota, Josué, desde el otro lado del puente, El Gordo, La Elegancia.